¡Arriba rating! ¡Qué energía! ¡Qué entusiasmo! Ahora sí ya prácticamente se acabó la semana. Hoy vamos a hablar de la vida en pareja. Claro que muchas veces cuando uno tiene pareja casi ni tiene vida. Me acuerdo que desde que tenía como 20 años mi mamá empezó a decirme ¡Óscar, es hora de que vaya pensando en un hogar! Y sí, me casé y aprendí que hogar era un verbo irregular. Yo ahogado, ella ahogada, todos ahogados. En un principio, como todo, es bueno. Uno se va a vivir con la pareja y esos primeros meses son perfectos. Uno se va de la casa y no ve la hora de llegar. Después de un tiempo llega y no ve la hora de irse. Claro que no, todo es malo. La primera mujer con la que me fui a vivir se llamaba Jimena. Y no le voy a negar, me fue muy bien. Yo de cariño le decía a Jimena, esos primeros meses viviendo juntos fue Jimena por aquí, Jimena por allá, Jimena el domingo, Jimena todos los días, hasta que empezaron a llegar las crisis. Primero la económica, pues no por falta de plata, sino porque ella por mí no daba un peso ya. Y luego la crisis emocional, solo nos emocionábamos cuando el otro se iba. La vida en pareja no es fácil, así uno se quiera mucho. Con decirles que a mí la novia me decía chicle, pero no por intenso, sino porque ella me pegaba en cualquier parte. Me acuerdo que era una mujer con un temperamento bastante fuerte. Una vez íbamos a comprar un sofá, yo lo quería morado y ella lo quería blanco. Discutimos, peleamos, alegamos. Bueno, luego hablamos y nos pusimos de acuerdo y nos llevamos uno blanco y uno morado. El blanco en el sofá, el morado me lo llevé yo en un ojo. Y algo que también hay formas de uno tratar de hacer la vida en pareja más llevadera. Existen los famosos psicólogos de pareja. Nosotros conseguimos una psicóloga que nos estaba ayudando a arreglar la relación. Ella nos dijo cuando discutan me llaman. A lo último, pues la estábamos llamando tanto que prácticamente nos le estábamos tirando el matrimonio a ella. De todas maneras, después de un tiempo aprendí que para una buena convivencia en pareja, lo mejor que uno puede hacer es ir al nutricionista. Sí, porque para bajar de peso y una buena convivencia, lo mejor es hacer lo mismo. O sea, cerrar la boca. Por eso yo decidí vivir tranquilo. Nadie me regaña. Nadie me dice nada. Y soy como soy. Oscar, ¿cuánto tiempo hay que esperarlo? ¿Qué debía seguir después? Pedro, ¿por qué? Gracias.